¡Gracias! 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 Pedro, por favor, en su nombre de los peces, que se acercan los peces, que se acercan los españoles en su nombre de la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Si estas haciéndolo, no me gusta ni siquiera la mano. Es que si no te estás dando capacidad, por ejemplo... Es que el país es la posibilidad de que no lo salga de todo eso... No estoy hablando de manera que hazlo... ...y hasta que no te pate, pero nunca te pierdas de todo eso. Siempre que no tienes que verlo, veloco... ¿Qué es el que ha sido lo que se hace? ¿Qué es el que ha sido lo que se hace? ¿Qué es el que ha sido lo que sucedió si le dijo si非.. akeros o no porque hablo haHA aquí muchísimas simbibibibib te aunque te gustó ¿Qué es eso? Adiós. No habéis hablado. ¡Habéis! ¡Ha ido a la corregidora! ¡Ha ido a la escena! ¡Ya voy a ir a la escena! ¡Habéis! No tenemos que hablar de los niños. ¡Vamos! ¡No tenemos que hablar de los niños! ¡Vamos! Nosotros, por lo menos, el corregidor Lorenzo de miente. El perro es un gran hombre... ...y de los niños, ...y de los niños. ¡Y de los niños, ¡es un gran hombre! ...es un gran hombre! ¡Nosotros ya traen a todos los niños! Chaca y Pedro y el que pasaban guayuchimos hundis, Makanaco y pitupas hundis nesparaj. Imanaco y tarajmana ater cancho. Soltan un cunataj, Cunica por canco manchaco y manta. A ver, escuchen. Todos los ciudadanos leales a su majestad deben unirse al ejército para defender nuestro pueblo. Nuestra madre tierra, España, hoy más que nunca los necesita. Imanaco y el corregidor. Imanaco y el corregidor. ¿Qué pasa Diego? Imanaco y el corregidor. Imanaco y el corregidor. Imanaco y el corregidor. ¿Por qué lloras? Imanaco y el corregidor. Imanaco, ya no quiero. Imanaco y el corregidor, como a la madre y el corregidor, que no se realiza. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.